El proyecto trata en sí sobre el conocimiento de salud sexual integral que tienen los estudiantes de una escuela secundaria. Como se puede ver, salió muy afortunado el proyecto porque fui a Brasil, tuve un cuarto lugar en destaque internacional, que participaban más de 600 proyectos. El otro que gané para ir a Abu Dhabi, salí segundo puesto, fue lo que me acreditó para ir a los Emiratos Árabes. ¿Desde el colegio cómo surge la iniciativa? Y surge porque yo veía o escuchaba que tenían poco conocimiento sobre lo que era salud sexual integral. Como se puede plantear en el proyecto, los estudiantes poseían un conocimiento informal, por lo que una de las preguntas más importantes, por así decirlo, es que en una encuesta que yo le aplico a los estudiantes, es que los estudiantes les preguntaban cómo se podían transmitir de la infección del VIH. Ellos pusieron por tener relaciones sexuales sin preservativo, cosa que está bien, pero también ponían por la picadura del mosquito, cosa que totalmente me da un indicio que tenían poco conocimiento sobre lo que era salud sexual integral. Soy el docente de NICO, mi nombre es Gabriel Riquel, y bueno, primero quiero agradecer sobre todo a NICO, a la supervisora, a los padres y a la rectora de la escuela, y sumar también al Club de Ciencias, Libertad y la Asociación Vida y Ciencia de Cerrito, del cual formamos parte, porque la verdad que ha sido un trabajo en conjunto, digamos, a fuerza de pulmón, porque así es como trabajamos. El objetivo es Abu Dhabi el año que viene, en septiembre, y bueno, esperemos conseguir el apoyo necesario, que esto sea difundido, que esto sea conocido. Estamos con el proyecto de ESI, que es un eje transversal, que estamos trabajando en todas las áreas, y justamente el pluriaño, que es donde NICO pertenece, el pluriaño, el cuarto, quinto, el sexto año, porque somos de zona rural, tenemos la participación de una ginecóloga que nos está ayudando. Como padre lo apoyamos totalmente, lo apoyamos para que él pueda conocer otras culturas, porque estos proyectos te llevan a otros lugares, a otras culturas, para conocer otra gente, otras personas, presentarlos en otros lugares, y que, sobre todas las cosas que la gente pueda conocer, y sobre todo los chicos que hoy en día, por ahí le cuesta, le cuesta esta información, está muy buena para que ellos la puedan aplicar a sus vidas. Por ahí lo vemos que, justamente hoy lo estamos hablando, que de parte por ahí de los padres, es una comunicación muy cerrada, lo que es la sexualidad, y que ellos, que él, con la edad que tiene, lo pueda difundir, para nosotros es un orgullo. Gracias.